Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube sobre tricotosas, NIT Studio. Recordad que también tenéis más información en el blog con el mismo. En este nuevo vídeo tutorial voy a mostrarte cómo usar el carro RJ1, que es este que estáis viendo en pantalla. Cuando compras el River SRP60N viene por defecto con este otro carro, que es algo más pequeño. El carro RJ1 se vende por separado y también le acompaña un pequeño manual de instrucciones. La gran diferencia que tiene este carro comparado con el otro es que por la parte de atrás hace un punto que se conoce como ojo de perdiz. En inglés se conoce como Bird's Eye. Aquí te muestro otra muestra que he realizado de un punto y como puedes ver con el ojo perdiz por la parte del revés. Yo voy a realizar este vídeo con una tricotosa electrónica Knitmaster modelo 560. Pero si tienes este River con este carro, exactamente el carro RJ1, vas a poder realizar este reverso en ojo de perdiz independientemente que tengas una tricotosa electrónica, un modelo de tarjeta perforada o utilices bien el programa Design a Knit. No voy a explicar cómo realizar todos los pasos de forma precisa debido a que ya he hecho varios vídeos explicando cómo se realiza el jacar doble. Bien, en este manual que viene con el River y que también lo podréis encontrar en mi blog, voy a realizar los pasos que aparecen en la página número 10 porque es para una tricotosa electrónica. En el caso que tengas una tricotosa de tarjeta perforada, tendrás que acudir a la página número 6, pero la forma de realizarlo es casi idéntica. El proceso tiene dos puntos principales y dentro de cada punto hay varios pasos a realizar. Comienzo por el punto número 1, paso número 1, que es como debe estar todo calibrado y colocado en los carros y en la tricotosa para comenzar. Yo ya tengo enhebrado el hilo de contraste en el alimentador B y el hilo principal lo tengo enhebrado en el carro. Muy importante, las agujas tienen que estar enfrentadas y para ello tengo que utilizar H y el número 5. También es importante que tengáis colocadas las agujas enfrentadas igual que indica el gráfico. El carro principal en punto jersey y la tensión en 0. El river debemos de tenerlo en 2, 2, en las pestañas superiores 1 y 1 y en las pestañas inferiores 0 y 0. Por supuesto, la tensión a 0 también. Ahora voy a deslizar el carro de izquierda a derecha para hacer el primer montaje de puntos. Seguidamente colocaré el peine montador de puntos de forma equilibrada y luego también colocaré las pesas correspondientes a nuestro grosor. Por lo tanto, ya he realizado hasta el punto 3. He montado la primera línea de puntos, he colocado el peine montador de puntos y las pesas. Ahora vamos a tener que poner el carro principal en C, que es tejido circular, las dos tensiones de los diales en 1 y 1 y la pestaña superior izquierda del river en 0. Y vamos a tener que pasar tres vueltas para hacer el tejido circular. De este modo, nos quedará correctamente rematado el comienzo de nuestro tejido. En C, en C, tensión al 1, también en el river tensión al 1 y esta pestaña a 0. Y ahora tengo que pasar tres líneas. Una, dos y tres. El carro se queda en la izquierda. Ahora voy a realizar el punto 5. Tengo que llevar el carro de la izquierda a la derecha. Para ello, en el carro principal punto jersey, las dos tensiones a 3 o 4, aunque esto depende del grosor de vuestro hilo, y volver a colocar la pestaña superior izquierda en 1 en el river. Y simplemente es pasar una línea. Punto jersey. Yo le voy a poner tres. Tres también aquí. Y esta pestaña a 1. Y voy a hacer una línea. Voy a encender la telicotosa, ya que lo voy a hacer sobre una máquina electrónica. Voy a programar la tarjeta Miller. Esto ya lo he explicado en vídeos anteriores. Listo. Teniendo en cuenta cómo debo tener el panel correctamente seleccionado. Y el jacar muy importante, las 3X. Y ahora lo que me queda pasar es hacer el punto número 2. El primer paso es más importante. Ya vamos a dejar conectada nuestra hoja Miller. Yo ya lo tengo todo preparado para utilizarlo. J que es para hacer jacar. Ya lo tengo. Y luego en el river debemos de tener 1, 1 y aquí 0, 0. También es importante que ya subamos la palanca del cambiador de colores. Y simplemente vamos a realizar una línea hacia la izquierda. Cambiamos el hilo. Y dos pasadas. Y vuelta a cambiar el hilo. Así continuamente. Importante colocar los imanes laterales en los laterales de cada aguja. Y en el caso de que sea necesario poner el imán para centrar el diseño. Y ahora simplemente es como he explicado en vídeos anteriores. Para realizar el jacar doble hay que pasar una línea hacia la izquierda. Ya directamente cambiamos el color de forma automática. Y continuamente cada dos líneas cambiarlo otra vez. Ya estaríamos haciendo este tipo de ojo de perdiz en el reverso del tejido. Primero. Algunas veces, si os ocurre esto, es normalmente por la tensión, comprobar la tensión para que no suceda. Y ya simplemente es hacer este proceso hasta que acabemos nuestro diseño. Y como podéis ver, el carro del River RJ1 hace por la parte del reverso del tejido lo que se conoce como el ojo de perdiz. Simplemente esto era una muestra para que vierais que el funcionamiento es muy sencillo. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete ya que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo videotutorial. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!